Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video, también no te olvides de compartir y darle like al video, ahora si empecemos con la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.